Las 5 cosas que más me gustan de mi camperización La primera es el techo porque es que me parece precioso La segunda es que el grifo se mueva porque es todo un acierto La tercera es mi querida bebé La cuarta es la estructura de la cama con lo fácil que está sujeta y con el almacenamiento que hay aquí abajo Y la quinta es tener un armario para toda mi ropa Y una extra aunque parezca sorprendente, lo bien estructurada que está en la parte de abajo de la pica que tengo sitio para todo Pero no es cosa de cantar, tenéis también un vídeo con las 5 cosas que menos me gustan de la furgoneta